Con todo cariño estos versos a la cholita más linda que me ha robado el corazón. Amada de mis amores, motorizado que alumbraron mis faroles, se abrió la llave de contacto de mi pecho, funcionó el carburador de mis deseos. La corriente de mis ansias hizo explosionar la gasolina de mis ilusiones. En la recámara de mi corazón solté los frenos de mi tranquilidad y comencé a correr tras de ti en primera, en segunda y hasta en tercera y cuarta. Por más que aceleré, nunca pude alcanzar tu amor. Por correr tras de ti a causa de tus desdenes he chocado con rivales y roto se encuentra el radiador de mi pecho, torcida la dirección de mi vida, rajado el bloc de mi esperanza y agotado el aceite de mi fe. Pero aún no es tarde, amada mía. Con los prodigios mecánicos de tus ojos y los repuestos maravillosos de tus labios, puedo aún reforzar el carro de mi vida en la maestranza de tu amor. Después nos embarcaremos en la cabina del amor y partiremos a todo azul. Primero por el camino lleno de hastío, temiendo siempre el choque de los celos. Una vez llegados a la posta de nuestras compensaciones, regularemos los frenos de nuestra eterna felicidad. Allí bajaremos la pesada carga de nuestros lúgubres sufrimientos. No tengo más que decirte. Solo quiero que choquen mis labios con los tuyos. Dedicamos esta canción a la noble profesión de los choferes. El trabajo del chofer es trabajo de escapar. Se madruga en la mañana queriendo algo más ganar. No hay domingos ni feriados, mal comido, mal dormido, por todos incomprendidos, también por la autoridad. No hay domingos ni feriados, mal comido, mal dormido, por todos incomprendidos, también por la autoridad. Pasajero comprensivo, paga, viaja y se baja. Pero hay otra mala gente, muestra dientes y algo más. Del desprecio al insulto también es nuestra ganancia, que llevamos con dolor, el chofer y el cobrador. El desprecio y el insulto también es nuestra ganancia, que llevamos con dolor, el chofer y el cobrador. Desde el hígado y riñones los que nos van a estallar, no hay repuestos imposibles de adaptarlos. Desde el hígado y riñones los que nos van a estallar, por eso a Dios le pedimos que nos traten como magos, que nos libren de desgracias, que nos dejen de explotar. Por eso a Dios le pedimos que nos traten como magos, que nos libren de desgracias, que nos dejen de explotar. Pero hay algo inadmisible todavía, la justicia da su fallo y ya no hay nada que alegar. Pues sin culpo o con culpa, en el caso de accidentes, este humilde chofercito a la cárcel va a parar. Pues sin culpa o con culpa, en el caso de accidentes, este humilde chofercito a la cárcel va a parar. Y seguimos el camino que así marca nuestra suerte, por varias que el destino aún tenga que vencer. Le reímos a la vida, le cantamos a la muerte, y olvidamos nuestras penas, en una gran oración. Le reímos a la vida, le cantamos a la muerte, y olvidamos nuestras penas, en una gran oración. Primero de mayo, de Rojo y Blanco, tienes que jugar mañana, es el equipo más poderoso, de los choferes cospos. Primero de mayo, primero de mayo, cuidado que pierdas mañana, es el encuentro más poderoso, de los choferes cospos. Cuidado que digas mañana, este cosco no me gusta, ya me has querido, ya me has amado, todo tu orgullo has pagado. Cuidado que digas mañana, este mozo no me gusta, ya me has querido, ya me has amado, todo tu orgullo has pagado. ¡A la rueda, a la rueda, a la rueda! ¡Orejitas, orejitas! ¡Caderitas, caderitas! ¡Caderitas, caderitas! ¡Caderitas! ¡Caderitas, caderitas! Cuidado que digas mañana, este cosco no me gusta, ya me has querido, ya me has amado, todo tu orgullo has pagado. Cuidado que digas mañana, que este mozo no me gusta, ya me has querido, ya me has amado, todo tu orgullo has pagado. Una pena tengo yo, que a nadie le importa, que me importa de nadie, si a nadie le importo yo, que me importa de nadie, si a nadie le importa yo, Una pena tengo yo, si a nadie le importa, que me importa de nadie, si a nadie le importo yo, que me importa de nadie, si a nadie le importo yo. No quiero brillaciones, no quiero compasión, solo, solo he nacido, solito voy a morir. Y se va la segundita. A la vuelta. Desapena. No quiero brillaciones, no quiero compasión, solo, solo he nacido, solito voy a morir. Solo, solo he nacido, solito voy a morir. Solo, solo he nacido, solito voy a morir. Copacabana voy a dejar, muerto de Coaquí voy a olvidar, por esta mi maldita suerte. Copacabana voy a dejar, muerto de Coaquí voy a olvidar, por esta mi maldita suerte. Y si después tienes que llorar, tu ingratitud me las de pagar, por los daños que me has hecho. Y no hay, por los daños que me has hecho, y no hay, por los daños que me has hecho. Y no hay, por los daños que me has hecho. Y no hay, por los daños que me has hecho, y no hay, por los daños que me has hecho. Copacabana voy a dejar, muerto de Coaquí voy a olvidar, por esta mi maldita suerte. Y no hay, por los daños que me has hecho, y no hay, por los daños que me has hecho. Y no hay, por los daños que me has hecho. Tengo aquí, tuve un cariño. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. En Guaquí tuve un cariñito, muy bonito, que llenó de ilusión, mi alma, vida y corazón. En noches de luna preciosa, junto al lago, en noches de luna preciosa, junto al lago. Yo lamentadoré, con toda mi loca pasión, yo quisiera volver a vivir, estas horas bellas, que al lado de mi dulce amor, pasé muy feliz con ella. Yo quisiera volver a vivir, estas horas bellas, que al lado de mi dulce amor, pasé muy feliz con ella. Yo quisiera volver a vivir, estas horas bellas, que al lado de mi dulce amor, pasé muy feliz con ella. Yo quisiera volver a vivir, esas horas bellas, que al lado de mi dulce amor, pasé muy feliz con ella. Si aún tengo el ganto en mis ojos, para llorar tu partida, no llores mientras la vida, he hecho un minuto al amor. Ese minuto de vida, a la huiña de la muerte, tiene el encanto de verte, resignado ante el dolor. Tiene el encanto de verte, resignado ante el dolor. Llorarás cuando mañana, ya de ti nadie se acuerde, porque del infierno verde, solo Dios se acordará. Y se va la segundita. Llorarás cuando mañana, llorarás cuando mañana, llorarás cuando mañana. Y a ti nadie se acuerde, porque del infierno verde, solo Dios se acordará. Porque del infierno verde, solo Dios se acordará. Llorarás cuando mañana, llorarás cuando mañana, llorarás cuando mañana. Porque del infierno verde, solo Dios se acordará. Llorarás cuando mañana, llorarás cuando mañana, llorarás cuando mañana. Por eso vengo a cantarte, llorarás cuando mañana, llorarás cuando mañana, llorarás cuando mañana, llorarás cuando mañana. Por eso vengo a cantarte, por eso vengo a llorar, a la puerta de tu casa. Chiquita, chiquita, ahora quiero conocer tú. Chiquita, 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 chiquita. Me han dicho que vives aquí, me han dicho que vives allá, ahora vengo a convencerme. Me han dicho que vives aquí, me han dicho que vives allá, ahora vengo a convencerme. Por eso vengo a cantarte, por eso vengo a llorar, a la puerta de tu casa. Por eso vengo a cantarte, por eso vengo a llorar, a la puerta de tu casa. Te gritas a la puerta de tu casa, chiquita, ahora quiero convencerme. Y se va a la primerita. A un santo Cristo de piedra mis penas yo le contaba. ¿Qué tal amarga sería que el santo Cristo lloraba? ¿Qué tal amarga sería que el santo Cristo lloraba? A un santo Cristo de piedra mis penas yo le contaba. ¿Qué tal amarga sería que el santo Cristo lloraba? ¿Qué tal amarga sería que el santo Cristo lloraba? Yo saco como un tren de cargo que no llevo pasajeros. Solo llego a mi negrita en carrito carbonero. Solo llego a mi negrita en carrito carbonero. ¿Qué tal amarga sería que el santo Cristo lloraba? Y se va la segundita. Y se va la segundita. ¿Qué tal amarga sería que el santo Cristo lloraba? ¿Qué tal amarga sería que el santo Cristo lloraba? Yo saco como un tren de carga que no llevo pasajeros. Solo llego a mi negrita en carrito carbonero. Solo llego a mi negrita en carrito carbonero. ¿Qué tal amarga sería que el santo Cristo lloraba? Noche de sucre, noches de amor, rica la luna con respetor. Ay, 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 mujer del alma, he de perder. Por ti la calma, porque te alejas, porque te voy. Ay, 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 mujer del alma, he de perder. Por ti la calma, porque te alejas, porque te voy. Porque te alejas, porque te vas, porque te alejas, que entran la sol. Ay, 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 así es mi suerte, te perderé. Por ti la muerte, si es que te alejas, si es que te voy. Ay, 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 así es mi suerte, te perderé. Por ti la muerte, si es que te alejas, si es que te voy. ¡Hijaí! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ven si es Guayito! ¡Ven si es Guayito! ¡Ven si es Guayito! Porque te alejas, porque te vas, porque te alejas de ingranta soz Ay, 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 así es mi suerte, te perderé Por ti el amor, si es que te alejas, si es que te va Ay, 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 así es mi suerte, te perderé Por ti el amor, si es que te alejas, si es que te va ¿Quién es aquel pajarito que canta sobre limón? Anda y dile que no caiga, que me roba el corazón Anda y dile que no caiga, que me roba el corazón Unos quieren con el alma, otros con el corazón Yo solito te quería, alma viva y corazón Yo solito te quería, alma viva y corazón Y esos tus lindos ojitos que me miran con pasión Son luceros que iluminan a mi pobre corazón Son luceros que iluminan a mi pobre corazón Y se va la segundita Adentro Esa es Cuesquita Esa es Cuesquita Esa es Cuesquita Esa es Cuesquita Son luceros que iluminan a mi pobre corazón Cocha Bambelita Y se va la primerita Paso en la noche de mi dolor En que agonizó mi alma, en que agonizó yo Tuya es Cuesquita Esa es Cuesquita Tiene piedad En piedad Ten piedad Ten piedad De mi aflicción Dueña de mi vida Dueña de mi amor Tuyo es mi corazón Dueña de mi vida Dueña de mi amor Tuyo es mi corazón Mi alma de rodillas pide tu perdón, tuyo es mi corazón Y se va la otrita Y se va la otrita Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi aflicción Dueña de mi vida, dueña de mi amor, tuyo es mi corazón Dueña de mi vida, dueña de mi amor, tuyo es mi corazón Mi alma de rodillas pide tu perdón, tuyo es mi corazón Orrellita, y se va la primerita Hasta oro, vengo por tu querer Porque eres tan bonita y tan preciosa como una flor Porque eres tan lindita y tan riquita como una flor Hasta oro, vengo por tu querer Porque eres tan bonita y tan preciosa como una flor Porque eres tan lindita y tan riquita como una flor Cura, cura mi amor, que nunca me olvidarás Que tu corazoncito no es para otros, es para mí Que tu corazoncito no es para otros, es para mí Y se va la segundita Cura mi amorcito Cura mi amor, que nunca me olvidarás Que tu corazoncito no es para otro, que es para mí Que tu corazoncito no es para otro, que es para mí Que tu corazoncito no es para otro, que es para mí Una taquiraqui, negra, chui, mamá, churista Negrita, chui, mamá, churista Una taquiraqui, negra, chui, mamá, churista Negrita, chui, mamá, churista Mauro, pao, una siña taquira Mauro, pao, una siña taquira Ahora si no quieres, ándate con otro Ahora si no quieres, ándate con otro Si las piedras de tu calle tuvieran entendimiento Cada vez que yo pasara, llorara de sentimiento Cada vez que yo pasara, llorara de sentimiento Los pajarillos del campo pasan su vida cantando Los pajarillos del campo pasan su vida cantando Y yo, pobre soldadito, paso en mi vida cantando Y yo, pobre soldadito, paso en mi vida cantando Tenerse, levantarse, así me grita, brita Tenerse, levantarse, así me grita, brita A mi palomita se la han robado cuatro corazones A ver si puedo rescatar, a mi palomita se la han robado cuatro corazones A ver si puedo rescatar, a mi palomita se la han robado cuatro corazones A ver si puedo rescatar, a mi palomita se la han robado cuatro corazones A ver si puedo rescatar, a mi palomita se la han robado cuatro corazones Margarita, margarita ¿Quién te creó tan bonita? ¿Quién te creó tan bonita? Margarita, Margarita, Margarita ¿Quién te crió tan bonita, mi negrita? Margarita, Margarita, Margarita ¿Quién te crió tan bonita, mi negrita? Margarita, que te crió tan bonita Margarita, para mi compañerita Margarita, que te crió tan bonita Margarita, para mi compañerita Margarita, ya me voy, ya me estoy yendo Margarita, por el río más corriente Mi negrita, ya me voy, ya me estoy yendo Margarita, por el río más corriente Mi negrita, a vivir con los pescados Margarita, hasta la hora de mi muerte Palomita A vivir con los pescados Margarita, hasta la hora de mi muerte Margarita, que te crió tan bonita, Margarita Margarita, ya me voy, ya me estoy yendo Margarita, por el río más corriente mi negrita, ya me voy, ya me estoy yendo Margarita, por el río más corriente mi negrita. A vivir con los pescados Margarita, hasta la hora de mi muerte Palorobita, a vivir con los pescados Margarita, hasta la hora de mi muerte Palorobita. Gracias por ver el video.